Ya, es una cosa una purreca que acabo de tener, no votes a la chusma. ¿Vota el chusma? ¿Cuándo venga el chusma? Tiradle, tiradle. Chusma, ¿cuál es tu perspectiva para las elecciones? ¿Crees que te inspiran, mueves en Europa al pantalón, podrás hacer algo? Puedo hacer de todo. Hay un hombre en España que lo hace todo. ¿Vas a ser tú? No creo que no. Mucho mejor, ¿no? Te llevo de mano derecha, eso sí. Espero. Bruselas, ¿qué tal te va? ¿Te va bien? Bueno, suelo ir habitualmente. ¿No tiras nada a esto? Tengo contactos. Tienes y tiende, ¿no? ¿Cuando puedo? Cuando me dejan. ¿Alguien tiene otra tarjeta para estos dos? Sí, sí.